Música Muy buenas entrenadores, Pokémon yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon edición Blaze Vamos a continuar en el capítulo, como quedó en el capítulo anterior A ver, ¿por qué me meto acá? A ver ¿Puedo entrar? ¿Ya hablé con él? No, no, ya hablé con él Vamos de lleno a la... ¿Qué harás cuando sus ataques sean resistidos? ¿Eh? ¿Me hablas de mí? Ah Stilix Gancho alto Victory Yo fallo y yo fallo, digo él falla No, pues sí Que dilema Vamos... va a ser dos No, pues sí Vámonos 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 Thermomototo 2 Y el último Pokémon es un... Magnemite ¿No? Otro Magnetón ¿No? Otro Magneton Ah, pues sí Muy bien, Victory La victoria es nuestra Déjame curó Oh, sí se parece Hola, soy la líder de este gimnasio Mi nombre es Yasmin y entreno el tipo A0 Prometo ser duro Prometo ser dura de Royer A ver si sí Yasmin Quiere pelear Agro Victory Thermomototo 2 ¿Me voy a hacer puño certero? No, pues no creo que sea muy buena idea Vamos otra vez Hazle crítico, Victory Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres hacer un crítico Ya, con eso ya fuiste, hijo Era bueno que me aplicara un terremoto Y con eso sí me podía detener Gancho alto Victory, sí, sí, si acaso De repente esos buenos truquitos Metadross Patademia Y destrozalo Excelente Nooo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Van de Ignia y destruyelo Es por cuatro Ni leí ¿Quién era el último? Magneto Yo digo Terremotazo Todos decimos Terremotazo Eres un entrenador muy hábil Te mereces mi medalla Jasmine ¿Eh? ¿Whitney? ¿Qué pasa? No te he visto así nunca Por favor Jasmine Necesito tu ayuda Unos ladrones han invalido La ciudad trigal Listo Un buen presidente Haré todo lo que Me está en mis manos Oh Kaiser ¿Podrías venir conmigo? El tipo cero es débil Al fuego Quiero decir Si no te ves mucha molestia Ah gracias Jasmine Rápido Nos vemos ¿Eh? ¿Se da malgo? Ok Mi medalla ¡Mi medalla! ¡Mi medalla! Ah Insecta No me la dio Nos curamos Y vamos para Ciudad trigal No me la dio ¿Qué? ¿Qué? No me la dio ¿Qué? Si no es mí? Un Grobo, que horrible Grobo No me veo este cuate Tenemos que ir por acá más o menos Oh, lo hiciste, Yasmin se fue Yo me quedé para que ver que llegaras Este chico puede entrar a la ciudad, ¿vale? Sí, señor El humo viene del encinar Mejor averiguar qué pasa allí, ¡rápido! Ok ¿Qué es una PC ahí? Ay, no Más peleas Un Scyther ¡Victory! Roteo de Ignia Nivel 56, ¡qué barbaridad! Hay un salto de nivel aquí gigantesco Más y más y más entrenadores Apraz Muy bien Muy bien Tarmi tipo Tipo psíquico Agua O agua psíquico Vamos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Todo está cerrado Todo está cerrado Oh, oh, oh Val Vendor gara No, pues sí ¿Quieres pelear? Ah, bueno Sí, sí, sí Sé que quiere pelear Ah, mira Tiranita Gancho alto Ah, lo derroté Nivel 61 Nivel 61 Soy el encargado La gente de los alrededores me llaman el chico de los huevos Bueno, esos huevos Así como de dónde viene la música Así la dejamos Veremos Veremos qué nos sale Ah, no quiero pelear Granbull Cuidado que ese sí es tipo Hada Entonces no No quiero pelear contra ellos Vamos Vamos Batalla doble Yo sé que quieren No le traba ayer Y vamos No, pues sí Excelente Yo lo sé, nenas Acaban de perder contra el legendario ¿Has hecho trampas? No, no soy el Trampas locas moto Párate Muy bien Celdar por Ahí pon Gancho alto Muy bien Muy bien Le feibu No, victory Y le hacemos un ataque Que es tipo fuego Ah, hay fallas Ya se ocultó Bien Viendo Muy bien Victory No sé qué demonios es aquí Pero quieta Parada Aquí Dos líderes Y un niñato Para retarme Qué bien Vamos a de estúpida Sálvala Encina Vale Ya Vale Regina Estás hiriendo De gente inocente El héroe Mudo Hablado No estoy mudo Si quieres que pare ¿Por qué no me derrota? Siempre te derroto Estoy hasta cansado Zorrock ¿Crees que con tu intimidación Me vas a derrotar? No 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 Un dito Pan comidito Ah Mal chiste Ya se, no... XD ¿Qué, Cleon? Gancho alto No le hace nada a mi... A mi Victory No sé por qué, señor Crítico No sé si quiere vivir Vanette Ese es para... Gengar Bola sombra Excelente ¿Lo oyes? Llegas tarde ¡Vamos, Celebi! ¿Qué le haces a mi precioso ensinar? ¿Quién es el responsable? ¿Sabes qué quiero, Celebi? Tiene la esfera Aurora ¡Dámelo! Y conservamos tu preciosa ensinar Yo... No sé de qué hablas No tengo ninguna esfera ¡Miendes! ¡Quemadlo! Regina, no llegas a Celebi ¡Para! Última oportunidad Celebi ¿Y dejarás sin pasar el ensinar? No necesito quemar el ensinar Ya tengo lo que buscaba ¡Ándanos donde antes! Espera ¿Qué ha pasado en un segundo? ¿Cómo has podido hacer eso, Celebi? Nuestro plan está completado El equipo fusión ha ganado mucho más que tú, Kaizen ¡Adiós! Pero... Pero... ¿Habéis mencionado a Celebi? ¿Eh? ¿Quién eres? Por favor Ven conmigo Debe haber sido Arceus ¡Noclo! ¡Vuelo! ¡Espera! Vale No hay más que hacer aquí Yasmin no haría ir con Estrada 2 Así que volverá al gimnasio Pídele la medalla ¡Hasta pronto! Ok ¿Y yo qué rayos hago? Ah mira Acá está la entrada para ir con Buxi ¿Dónde está? Aquí Bueno... No tengo de tus materiales ¿Será que sí puedes creerlo a Pols? No hay más que hacer! No hay más que hacer ahí No hay más que hacer aquí No hay más que hacer aquí Buxi 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 creo que es la líder iremos por Whitney también y nos enfrentaremos a ellos dos mañana, mañana será un poco más ajetreado que de lo que hoy, vimos como fue Regina por Celebi, Regina Regina, bueno como sea por Celebi entonces pues mañana yo creo que va a estar un poco interesante igual vemos que Pius ha planeado algo un poco extraño con nuestra queridísima Jasmine, entonces pues mañana veremos más, recuerden darle like, suscribirse, compartir con todos sus amigos y unirse a los grupos que están en Facebook de la descripción, nos vemos en la próxima, adiós nos vemos